Presidente, muy buenas tardes, colegas, diputadas, diputados, pueblo salvadoreño que nos sintoniza a través de los medios de comunicación legislativos. Como emocionante de esta propuesta de reforma a la ley del Seguro Social, quiero manifestar lo siguiente. Quiero dejar claro que el espíritu de esta propuesta es unificar al país. Esta es una propuesta de nación para dignificar la justicia social de nuestros hermanos trabajadores y sus hijos, principalmente sus hijos, que son el presente y el futuro de nuestro país. Son el talento más valioso que tenemos para dinamizar lo que más necesita el Salvador, el desarrollo económico y social. El económico precisamente porque es el que va a generar los recursos que tanto necesita nuestro país para atender las necesidades sociales. Quiero compartirles brevemente, esta propuesta no es sacada de la manga, no es una propuesta populista como en algún momento se quiso hacer ver. Humildemente les comparto que esta propuesta está planteada en base al estudio de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, que hizo para el Seguro Social en el año 2014 y que lamentablemente se publicó hasta el año 2016. Dicho estudio arrojó dos recomendaciones valiosísimas que vale la pena destacar. La primera consistía precisamente en aumentar de dos salarios mínimos aproximadamente en aquel momento los techos de las cotizaciones a mil dólares. Esto iba a generar un incremento en las finanzas del Seguro Social de aproximadamente 16.8%. Esto ya golpeó a un segmento de los hermanos trabajadores que ganaban entre ese rango. Ese beneficio en las finanzas al Seguro Social le iba a generar aproximadamente 100 millones de dólares adicionales al año. Para eso sí sirvió el estudio de la OIT, para aumentar las cotizaciones. Pero no acataron la segunda recomendación que era precisamente aumentar la cobertura de los hijos de nuestros hermanos trabajadores de 12 a 18 años. Dicho esto, les comparto también que desde el año 1993 el Seguro Social empezó a darle cobertura a los hijos de nuestros hermanos trabajadores de 2 a 6 años de edad. Pasaron 11 años, fue hasta el 2004 que se volvió a incrementar la cobertura de los hermanos trabajadores de 6 a 12 años. ¿Cuántos años han pasado desde el 2004? Esto es una deuda histórica. Y es una gran responsabilidad que tenemos los legisladores. Esta propuesta está bien sustentada. Yo estoy claro de los grandes retos que hay. Y quiero reconocer, quiero reconocer el esfuerzo de la señora directora nueva. Reconocer que acató las dos invitaciones que se le hizo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Muy responsable de su parte. Y como se lo mencioné a ella en la Comisión, no puedo decir lo mismo del resto de personas que integran la administración del Seguro Social. Es una verdadera lástima ver a una directora que está con el deseo y el espíritu de dinamizar el servicio del Seguro Social, no poder contar con un equipo de personas que tengan ese compromiso. Y lo tengo que decir, porque en las intervenciones de todos los colegas que me han antecedido, se les ha ido por alto eso. De verdad, aquí hay un interés que no les conviene dinamizar el servicio del Seguro Social. Yo me pregunto, en el 93 y en el 2004, cuando se fueron ampliando las coberturas, seguramente se encontraron con un montón de obstáculos y un montón de retos. Y debo reconocer algo importante, y quiero aclararlo, porque he recibido llamadas de diferentes sectores en el país, de diferentes sectores de la sociedad, sociedad civil, hermanos trabajadores y empresarios. Esta propuesta en ningún momento está hablando de aumentar las aportaciones de los hermanos trabajadores ni de los empleadores. Pero sí, esta propuesta está solicitando que el gobierno aumente la inversión en el Seguro Social. Que por ley, desde 1954, el gobierno únicamente tiene la obligación de invertir 5 millones de colones, que son aproximadamente 575 mil dólares. Para la realidad de 1954 quizás fue suficiente, pero la realidad de ahora es otra. Es importante que se aumente la inversión de parte del gobierno. Es importante también trasladarles lo siguiente. El bono demográfico, según la División de Estadísticas y Censos de El Salvador, a través de un estudio, nos muestra que para el año 2050, la población de jóvenes tiende a ir disminuyendo. Vamos en baja. Ya la familia salvadoreña no es como antes, que tenían un promedio de 3 a 5 hijos. Esto se va reduciendo. Y algo importante. Yo estoy dejando claro el esfuerzo de la señora directora. Yo me he sentido entre la espada y la pared. Porque nosotros, como partido, y hablo en nombre de todos los partidos que estamos aquí, en este pleno legislativo, incluyendo al gobierno. Porque cuando esta propuesta se aprobó, el año pasado, el gobierno asumió el reto. Y estaba dispuesto a dignificar. Y creo que aquí todos hemos ganado. Aquí ha ganado El Salvador. Porque se ha logrado, gracias a Dios, aprobar la cobertura hasta los 18 años. Aquí el tema es el tiempo. Es cuestión de tiempo. Pero es triste también el riesgo que se corre. Que de aprobar esta prórroga, vayan a querer después ir metiendo otras iniciativas para irlo alargando y alargando. Y sinceramente, nuestros jóvenes no pueden seguir esperando. Esto no es un gasto. Esto es una inversión. En la medida que nosotros invirtamos en la salud de los hijos de nuestros hermanos trabajadores, que apenas son el 20% de la población trabajadora en el país, porque el otro porcentaje, que es la mayoría, está descubierto. Y que, dicho de paso, están incluidos en esta propuesta. Para que el gobierno lo pueda ir implementando con el Seguro Social poco a poco. Pero es importante destacar que si nosotros invertimos en la salud de nuestra juventud, vamos a tener, señores, en el futuro una población de adultos mayores menos enfermos. Y que este reto no debe de ser solo del Seguro Social. Este es un reto de todos. Y todos debemos de buscar ser parte de la solución. Que van a haber obstáculos, claro que los van a haber. Pero para eso estamos. Para aportar soluciones y sacar adelante lo más valioso que tiene nuestro país, que son nuestros hermanos trabajadores. Mientras nosotros no le apostemos a dignificar la justicia social de nuestros hermanos trabajadores y de sus hijos, el desarrollo del país va a seguir estancado. Después no nos preguntemos por qué El Salvador sigue ocupando el crecimiento más bajo en la región, la tasa de desempleo más alta en la región. Es importante que hagamos conciencia. Yo como emocionante de esta propuesta he reconocido el esfuerzo de la directora y estoy en la disposición de sumar más, en la medida que Dios me permita, me ofrezco a apoyar para que el Seguro Social pueda dinamizar y mejorar su servicio. No queremos ver un Seguro Social que nos dé consulta a 724. El país lo necesita. Queremos ver a esos quirórfanos operando 724. Los fines de semana tienen que trabajar. En El Salvador hay muchos hermanos médicos de profesión buscando una necesidad de trabajo. Ahí tenemos una oportunidad. Debemos de apostarle a esto. Dicho esto, yo con todo el dolor de mi alma no podría apoyar la prórroga porque soy emocionante de esta propuesta. Pero estoy en toda la disposición, con todo el espíritu y el deseo de sumarme a apoyar en la medida que podamos hacerlo para que el Seguro Social logre alcanzar ser competitivo y que todos en El Salvador nos podamos sentir orgullosos de tener un Seguro Social al que todos podamos asistir y que sea un ejemplo en la región. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Gracias.